Ok, estamos grabando Tengo que aclarar que no sé qué mierda le va a pasar a Fallout Ahora grabando y streameando y eso Porque no he probado qué mierda le pasa al juego mientras hago esas cosas Así que si tenemos bugs, si el juego crashea o pasa lo que sea que tenga que pasar Ya lo veremos Están viendo de fondo ahora, no es una imagen, es literalmente de Fallout en modo ventana Por lo cual en modo ventana ¿Por qué el juego está congelado en modo ventana? Porque Bethesda tiene un motor gráfico increíble Que desde cualquier tipo de juego que juegues con el mismo puto motor gráfico Cuando lo pones en modo ventana Si haces otra cosa el juego se congela Ok, está bien, no funciona en segundo plano No le puedes pedir mucho, ¿de acuerdo? Son Bethesda y su motor gráfico es que no puede Es que el motor gráfico no puede funcionar en segundo plano ¿Qué vamos a hacer? Es una cosa que no se puede amigo No le anda en segundo plano Así que nada, juega en modo survival El modo survival es para gente enferma Vamos a hablar un poco de eso Vamos a jugar Fallout para mostrar ciertos ejemplos de cosas Y les voy a explicar por qué Les voy a explicar por qué el título Les voy a explicar básicamente todo Ahora, en primer lugar Esta explicación no tendrá sentido Si yo no les hablo de mi experiencia con Fallout Pero antes de hablar de mi experiencia con Fallout Voy a explicarles por qué estoy directo Una opción que se podía hacer era hacer un video Bien estructurado ahí con un análisis Un magnifit Explicando por qué Fallout 4 es, a mi parecer La peor mierda de la saga principal No hablamos de 76 porque eso es un spin-off Vamos a hacer de cuenta que no es canon Y que no existe Y así somos felices Pero bueno Hubiera sido bastante largo Bastante complejo Bastante todo bonito Pero no lo hubiera visto nadie Queremos que no Así que no hubiera sido una pérdida de tiempo Y nada Otra opción es hacer un segundo Puede que lo haga en un futuro No tengo ganas ahora Pero también no hubiera sido mucho tiempo Y tampoco lo hubiera visto nadie Entonces Después de haber jugado Fallout 4 Dos días y medio Full No es top Dije Ok Hacemos un directo comentando Cosas de Fallout 4 Y ya está Y así No me siento tan mal Por ser un puto asco Entonces Nada Voy a ver Tengo que comentarles mis experiencias A través de la saga La franquicia Para que nos entendamos un poco Yo jugué al Fallout 1 Lo pasé ¿Sí? Es horrible como todos dicen En el sentido de que Te rompe el orto Bastante fuerte Tenés que realmente Meterte bien en los juegos Meterte en el sistema de diálogos Meterte básicamente Entender Cómo funciona el sistema de los juegos Puntos No busqué guías Hay que hacerlo todo No busqué ninguna puta guía Básicamente me fui a poner mi cuenta Y llegué a un punto en Fallout 1 Donde brinqué el juego Brinqué el sistema económico Era el puto Jesucristo Y me lo pasé O sea que Experiencia muy disfrutable Después de pasar por todas las mierdas De que te rompan el orto Hay que guardar la partida cada rato Porque Bueno, nada Una cosa que tiene increíble Es la historia La inventación es Una mantequita Es increíble Llegas con el maestro Le rompí el orto Juegazo ¿Ok? Buenísimo Bastante turbo por cierto La hermandad del acero La hermandad del acero que ustedes conocen Cáncer, ¿no? La hermandad del acero real Está ahí Gente muy turbia Por cierto Para el que no sepa cómo se fundió La hermandad del acero Básicamente Son un grupo de soldados Que se rebelaron contra sus superiores Los mataron a todos Hicieron un genocidio Bueno, genocidio Un asesinato muy rico Se fueron a la mierda De una base militar La base militar mariposa Y ahí empezaron a hacer la hermandad del acero Básicamente Son un grupo de gente Bastante turbia Que agarró tecnología Bueno, son ex militares Que agarraron tecnología militar Y dijeron Ah, yo lo Y son bastante Bastante nazis ¿Ok? Bastante Entregas posteriores Desde el 3 A en adelante Son puestos como superhéroes Pero Para que no lo sepan Ahí tenés un poco de contexto rico Gente turbia Gente extraña Fallout 2 Es el punto más La cúlmine De lo que es la dificultad La cúlmine De lo que es Te voy a romper las piernas ¿De acuerdo? El juego que también jugué No me lo pasé Porque briqué mi propia partida O sea, me quedé en un punto imposible Donde había guardado Y la había cagado de tal manera Que no importaba Que lo quisiera en ese punto de guardado Mi personaje se moría siempre Y después de 80 horas De dolor De sufrimiento De elegir De Delicadamente Que hacer Dije Ok, no voy a volver nunca A Fallout 2 Adiós Se ha terminado Fallout 3 Es un juego que jugué un montón Me pasé todas las mierdas Secundarias que podía hacer Estaba a dos misiones De pasar la campaña Mi partida Literalmente se corrompió Y dije ¿Sabes qué? Fallout 3 Yo te pasé Adiós Cuídate Suerte Así que quedó muerto Fallout New Vegas 80 horas de campaña Divertidísima Y Será cosa del motor de mierda La partida se volvió a brickear Y dije Está bien Yo te pasé Adiós Cuídate Suerte Porque A ver Una vez que te pase Ok, dos No, no, no Amigo, no Quizás algún día Vuelve a hacer una partida En New Vegas El 3 no creo tocarlo nunca más Pero quizás algún día Vuelve a hacer una partida En New Vegas Y termine esa mierda Pero el 3 Ahí quedó Esa es mi experiencia Por la saga Fallout ¿Ok? Esa es mi experiencia Por la puta saga Fallout Entonces Entonces Lleamos al Fallout 4 Lleamos al Fallout 4 Vamos al Fallout 4 Fallout 4 Fallout 4 Ok Es De vuelta para mí El peor Fallout De la saga principal ¿De acuerdo? Es Es un juego Y el problema con Fallout 4 Más allá de todo el asunto El gran problema de Fallout 4 Es que Nadie dijo nada Es que Me puso a ver reviews De su tiempo Cuando salió Y a ver Es que No quiero decir Estaría mal No quiero decir Que la gente Le hizo una felación fuerte al juego Pero Pero que parecía Que estuviera habiendo reviews De Pokémon Espada y Escudo Es que No sé Había una falta de criterio ahí De no Es increíble Manos Es que Si sos un conocedor de la saga Si jugaste los demás juegos Y ves esto Decís ¿Qué carajos? O sea Te dejaste comprar Por los brillitos Y los colores O sea No puede ser tan superfluo Es como No puede ser Uno se pregunta Puede ser Que una comunidad Prensa Analistas Y un montón de gente Se dejara comprar Por brillitos Sí Sí Se han dejado comprar Por brillitos Las críticas que vas a encontrar a Fallout Y las reviews positivas de Fallout 4 En general Los puntos más positivos Que hablan del título Son La ambientación Y todo lo que conlleva El apartado artístico Y demás La ambientación de Fallout 4 Es buena Es buenísima La ambientación de Fallout 4 Es buenísima No estamos diciendo que no No es buenísima Pero no puede ser Que todos los puntos positivos Se sustenten en La ambientación Y que Ahora los tiroteos son mejores Es como Ok Eh Supongo que jugábamos Fallout Por los tiroteos Que se yo Supongo que Jugábamos Fallout Por Los tiroteos Eh Entonces Es como Y el problema con Fallout 4 El problema El problema que tiene Es sintetizando todo Muy fuerte Es que Es agarrar una franquicia Una IP Buenísima Que tenía un montón De cosas positivas Y simplificar Extrujarlo Simplificarlo Lo máximo posible Darle un envoltorio bonito Y decirle Compramelo Y ya está Eh No No es un producto De hecho Vamos a entrar al juego Me dice si está muy alto Voy a continuar mi partida 17 horas Y sé Qué asco Que me da De esta partida Porque tuve otra partida Más que la Tenemos que explicar Un montón de cosas A ver No voy a poder Vamos a observar La primera cosa increíble De Fallout 4 Que son las pantallas de carga Y me voy a hablar un poco De las pantallas de carga Ahora Porque es importante Yo tengo esta arma Esta es mi arma Ah si esta es mi arma Ok No sé que le acaba De pasar a Fallout 4 No en serio No sé que le acaba De pasar a Fallout 4 Pero decidió cargar rápido Fallout 4 Me estás dejando En evidencia amigo Tengo que agarrar Y hablar de tus problemas Con las pantallas de carga Y elegiste cargar rápido Qué onda Fallout 4 No en serio Nunca había cargado tan rápido Literalmente Jamás había cargado tan rápido Qué mierda te pasa Qué mierda te pasa La gente que jugó Fallout 4 Sabe que esto Esto es imposible ¿Por qué cargó tan rápido? ¿Por qué cargaste? Cargó el mundo Cargó todo el mundo Estaba en un mapa Qué mierda Lo voy a jugar Mundo de ventana después Para ver qué onda Pero no sé Por qué mierda cargó tan rápido Tiene sed Habló mucho La típica para quedar mal Bueno Tenía que hablarle Las pantallas de carga De Fallout 4 Y ahora no sé Qué decirles Porque Bueno Punto importante Antes de hablar de esto Ya no le creo Beteste sus sustituciones De PC Al menos en Fallout 3 Y no me digas Que necesita Mil parches para jugar Medio era congelado Tuvo tiempo De cargar todo ¿Vos decís que es Porque lo dejé ahí? No Pero el juego no carga nada Como está ahí Salí Voló a entrar Se ve muy creíble Imposible O sea La gente O sea Gente que jugó Fallout 4 ¿Me van a negar Que tiene tiempos De carga enfermos? O sea Eso no fue normal Literalmente No sé qué pasó No en serio Coméntenmelo Ya que estamos No sé por qué Cargó tan rápido ¿Vas a jugar con el retrasado ¿Vas a jugar con baja inteligencia? Ya vamos a hablar de eso ¿También se en la PC? No mientas La polémica La polémica Usa tu nivel No No Eso no es normal Ah no Porque tenía que hablar de esto Ok Les voy a explicar una cosa De Fallout 4 Y el primero que nada Tanto la placa de video que tengo Como el CPU que tengo Ni existían cuando salió Fallout 4 O sea Están muy por encima De la mierda que pide Fallout 4 Así que Está todo bien ¿Qué pasa con Fallout 4? Y los tiempos de carga Por cierto Tengo Fallout 4 puesto en un SSD Ok Que debería ayudar a los tiempos de carga Pero no Primero que nada No entiendo qué mierda le pasó a Fallout 4 Normalmente no tarda esto en cargar Debería hacer pruebas con el modo ventana Hice pruebas incluso Jugando en pantalla completa Y bajando todas las specs del juego En Bajé todas las specs del título A ¿Cómo es esto? A A mínimo Y el juego tardaba igual en cargar No es esto que acaban de ver Esto no es tardar en cargar Esto es literalmente cargar así Es No sé qué mierda le pasó Reitero O sea No sé por qué cargar tan rápido Me parece extraño Eh Pero bueno Hablando de ver el asunto Para el que no entienda Fallout 4 Está capiado a 60 FPS Lo cual en principio Es como Ok Está bien No pasa nada Hasta que Te enterás Si buscan en internet Y buscan información y demás Y otras mierdas Eh Que El juego carga en función De la cantidad de FPS a la que va Y vos decís ¿Cómo? Si El motor funciona así Y como el juego está capiado a 60 FPS No puede cargar más rápido De lo que De lo máximo que podría llegar a cargar No sé si me estoy explicando O sea El juego carga a una velocidad determinada Y hasta ahí está O sea La velocidad máxima que tiene Está capiada Y tal Hay una cosa que puedes hacer Para sacarle el cap de la carga Ok Para sacarle el cap de la carga De toda la mierda Que es básicamente Ir a un bloc de notas Que tiene el juego dentro Donde tiene las opciones Realmente potentes Y se lo quitás Si le quedás El limitador de FPS El juego te va a cargar súper rápido Como lo que acaban de ver Igual Reitero No sé qué mierda le acaba de pasar Yo no se lo quité O sea Lo dejé ahí O sea El juego está vanilla No tiene mods No tiene nada Y tal El tema es que Como el juego no está hecho Para andar a más de 60 FPS Básicamente se bogea O sea Te va a cargar rápido Pero se empezará a bogear todo Y es como Ok Listo Genial Increíble Más de los bugs Que ya tiene de por sí Ahora El tema de las cargas De vuelta No voy a hablar De lo que pasó recién Porque no es lo normal Es que uno diría Bueno Crash ¿Qué tiene de malo que el juego carga? O sea Uno tendría que el juego Tardará en cargar En lo que es el mundo El problema con Fallout 4 El problema con Fallout 4 Es el siguiente Toda esta mierda que ven acá Todas estas porquerías Que ven acá Son lugares A los que podés ir Y varios de estos lugares Son O sea Edificios O Sí, edificios A los que podés entrar O áreas O lo que sea Y cada vez que entras A uno de estos lugares O sea Si yo hago un viajo rápido A cualquiera de estos putos lugares Después tengo que entrar al lugar El juego va a cargar Lo que yo entrego al puto lugar Y después el juego tiene que agarrar también Y cargar cuando yo salgo del lugar Y tiene que cargar de vuelta Al mundo Cuando entras a un edificio Realmente no tarda mucho en cargar Pero cuando salís del edificio Tarda un juego en cargar Depende de las zonas Recién Reitero No sé por qué La mierda el juego Te cargó tan rápido recién Normalmente puede tardar Hasta un minuto en cargarte Una partida Independientemente de si lo tengas En el SSD No sé si es porque lo tengo En modo ventana ahora Pero bueno Y esto es un problema Es un problema gordo Más allá de lo que uno podría creer Porque Fallout 4 Bueno Es un juego que va de exploración Y si tenés que pasar por pantallas de carga Cada rato Mierdas y mierdas y mierdas Básicamente La inmersión hace así Es como Explota De hecho Después quitar el Vsync Para que vaya a más de 60 FPS No No, no El Vsync no hace eso El Vsync lo que hace El Vsync Para que no sepa lo que hace el Vsync El Vsync lo que hace Es sincronizar la frecuencia De tu monitor Con los FPS del juego Si tu monitor va a 60 FPS 60 Hz O sea que es lo que a mi monitor Mi monitor no va a más En mi PC poner más de 60 FPS Es estúpido Porque mi monitor de por sí No lo puede captar Si tu monitor va Va a 60 Hz Que es lo máximo que va a llegar Es estúpido que pongas más FPS Porque no lo vas a ni siquiera poder ver No te hace ningún tipo de cambio Ahora A menos en lo que es tú Lo que estás viendo vos En el programa puede que sí Ahora El Vsync lo que hace Es sincronizar eso Para que lo que te muestren siempre Sean Bueno Los FPS acuerdos a los horarios que tenés Realmente Más allá de eso No es una puta mierda El Vsync creo que está activado No, no Tampoco tiene más El juego igual va a 60 FPS Pero bueno Nada que un mod no se alucine Son problemas del motor del juego No tiene que ver con mods Son problemas del motor Que el Vsync lo usa Hace no sé cuántos años Y está ahí Entonces Vamos a hacer una prueba Que no sé qué va a pasar ahora Sería graciosísimo Cargar rápido Vamos a ir a A Sanctuary A ver Si carga rápido Va a ser para reírme Fuerte Ok, no Está tomándose su tiempo Tomándose su tiempo Vamos a probar una distancia más larga Vamos a ir por ejemplo Ok Definitivamente Fallout 4 Ha jugado a trolearme Ha jugado a trolearme Fuertemente Definitivamente Ha jugado a trolearme Durísimamente Y no me lo explico No me lo puedo explicar No me lo puedo explicar O sea En ningún momento En ningún momento O sea Ni siquiera sé Porque carga rápido ahora Pero buenísima Fallout 4 Buenísima Ok, ahora está cargando A la misma velocidad Que cargaba Fallout 3 Buenísima Fallout 4 Te quiero mucho Ok Voy a jugar al modo Buenísima Fallout 4 Buenísima ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Qué pasó? Voy a entrar al inventario Y mágicamente Va a aparecer una gestión Que antes no estaba Ah, Fallout 4 Mentiroso Señor Dralf Lentísimo We Eh, literalmente No cargaba así En todas las otras veces Que lo jugué Pero bueno Este está A mí no me vas a A mí no me vas a A mí no me vas a Fallout Híjole Yo creo que no se va a poder Eh Es que no es solo Fallout 4 Seguro que es el 4 Es Fallout 4 2.0 Literalmente Ninguna De mis casi 20 horas De experiencia de juego Nunca jamás Había cargado tan rápido No me lo puedo explicar O sea De verdad No me lo puedo explicar No sé por qué cargar tan rápido La única diferencia Que hay ahora Es que no estoy jugando En modo ventana Si es Porque lo estoy jugando En modo ventana Me parece la cosa Más estúpida E idiota De la vida Es como ¿Qué tiene que ver El modo ventana Con nada? Fallout Todo pibe Y es como Ok 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 Eh Es eso Drayu Es nueva partida Eh Puede ser No, no, es nueva partida Es una partida vieja Está hipócrita Se me cayó un ídolo Literalmente No sé por qué va tan rápido Ok Dejame los tipos De carga Porque aparentemente Ahora van rápido Es que no lo sé Ok El tiempo de carga Va decente Una crítica inválida Creo Es que claro A ver Que lo pongas En pantalla completa Y cargue como Como si le fuera La vida en ello En plan Digimon World 4 Y lo estoy jugando así Y cargue rápido Es en sí un bug Bastante estúpido Que creo que Ha afectado a cientos De personas Porque he buscado Posts de eso O sea Busqué para ver Si no era el único Estúpido que le pasaba Ay Amigo ¿Qué clase de bug Son esos? O sea A ver No me van a negar Que es rancio Es que así le da Más iré Prueba pantalla completa No puedo poner pantalla completa Porque si no puedo Llegar una mierda A ver Vamos a probar Voy a ir al refugio A ver Vamos a ir a A ver A ver A ver gente Bueno Ahora sí Se está tomando su O sea Tampoco tanto O sea Le tomó un poco más de tiempo Aunque la iluminación Está bastante Bien Vamos a ir por acá Y hacer Era acá la entrada ¿No? Sí era acá A ver Ah ok Básicamente me está cargando Muy muy rápido Bastante rápido De hecho No Fallout 4 Me acaba de trollear Durísimo 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 Y me duele Me lastima el pelo De hecho la verdad El modo ventana Juraba que Lo de Fallout Era video No No Obvio que no El modo ventana Al usar menos resolución De pantalla Hace que cargue más rápido O incluso Tener más FPS Supongo que será Por eso Man Bru Bastante brú Ah Bueno Voy a tener que admitir Lo de pantallas de carga Porque es Supongo que Situacional Bueno Situacional Depende Si lo querés jugar En 1080 Cagaste Master Porque a fin de cuentas Si es por temas De resolución Aunque tu PC Aguante la resolución Igual el juego Tarda en cargar Porque Tarda en cargar No tiene más Así que Sigue siendo O sea Tendés que decirle a la gente Jugarlo en 720 Y en modo ventana Para que cargue Rápido O sea que Es un poco Un poco extraño Pero no hay pantalla No Tenés Fallout 4 Tiene retraso mental Y Tiene El modo ventana Sin bordes Pero Se te queda un cuadradito O sea No se te pone toda la pantalla Sino que se te queda un cuadradito Sin bordes Ni siquiera puedes mover la ventana Y del otro lado Tenés Lo que es tu escritorio Y tus otras porquerías Y ya está Ese es el modo sin bordes Ni siquiera lo puedes mover Así que No No tiene Este modo ventana Donde switchás Y demás Porque El motor gráfico Parece que no se lo permite Y no lo tiene Ok Si es una mierda Pasamos al siguiente punto Dejándolo a las pantallas de carga Que Son una Situacional Ok Si lo jugás en modo ventana 720 Carga rápido Si lo jugás en pantalla completa Como Se supone que tienes que jugar el título Pantallas de carga Un minuto Pantallas de carga A veces nivel real ice Que decís Me quiero pegar un tiro en las bolas No me siento bien con esto Pero Bueno Eh Weas Si esto fuera Twitch Tendrías clip de troll Puedes hacer momentos destacados En Youtube igual Creo Si no estoy mal Pero Pero si La verdad que asquerosísimo Necesitas la ayuda Oh vamos a hablar de eso Cuando Fallout 4 salió La gestión del inventario Era tan una Fue tan 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 Una puta mierda Y sigue siendo una puta mierda De eso De eso creo que no No hay No hay forma De que arreglemos el asunto Que Betesda sacó Esto es real Una aplicación Para dispositivos móviles Móviles Ok Ya no está disponible Por cierto Aquí se descarga No se puede Que Te permitía gestionar Tu inventario En tu celular Mientras jugabas el juego Porque El inventario está en una mierda Gracias por tu donation Que Que bueno O sea Que tan mal tiene que estar El inventario de tu juego Para que tengas que sacar Una aplicación externa Una aplicación externa Y vamos a ver el inventario Vamos a observarlo Porque es una cosa increíble Vamos a observar el inventario Vamos a Jodeme No, no le jodo Vamos a observar esto Este es el inventario De Fallout Bueno Primero vamos a ver ¿Cómo era esto? Armas Ok, sí Los atuendos Bueno acá tenemos Los objetos de ayuda Donde está todo Todo básicamente Lo que te recuperé Tiene algún efecto Es un inventario hermoso Obviamente puedo ubicar Donde está cada objeto Que necesito En todo momento Este es el inventario De otros Donde No hay nada importante Salvo Los cintas Que tienen grabaciones Para escuchar datos De cosas que encontrás En el juego Que por cierto Voy a mostrarles Una cosa increíble En los fallos anteriores En la parte de datos Ok Toda esta mierda Que tenemos acá Que es un inventario hermoso Teníamos una parte Donde nos ponían Las holocintas Y otras mierdas más Para escucharlas Acá por algún motivo Que yo no logro entender Detesta Dijo Me parece que eso De tener las holocintas ahí Está mal Así que los voy a quitar Y uno dice Bueno me parece Que es una puta mierda Otra cosa que quitaron Del inventario Que no entiendo Por qué Es que teníamos El pitboy tenía unos Tres botones acá En rojo Que eran como atajos A distintas partes De lo que es Bueno El inventario Lo quitaron Y ahora uno tiene que agarrar Y hacer así Lo cual es Es divertidísimo Y si querés ir al mapa Vas acá Y si querés ver El mapa local Haces así Y bueno Si querés ir a datos Vas acá Si querés ver Si en la parte de datos Querés ir a radio Vas a hacer No perdón Radio Era acá Y tenemos la radio El inventario Bueno Es que Tenemos la chatarra Porque Una cosa buenísima Del sistema de gestión De inventario De Fallout 4 Es que como pusieron Para que pudieras craftear armas Bueno craftear armas No Mejorar las armas A tu gusto Craftear se puede ir a otro juego Básicamente Cualquier tipo de cosa Que sea chatarra Te puede llegar a servir Y tenés que estar como neurótico Agarrando todo Que tiene un peso por cierto Después llevándola a Swantery O al lugar de tengas Tu taller de mierda Dar todos los objetos ahí Para siempre tenerlo acumulado Hacer viajes a cada rato Es una cosa increíble ¿No? Que 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 Y Y Y Es 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 hermoso Es hermoso El problema del inventario ¿Qué pasa con otros elementos De la saga Fallout? ¿Qué pasa con el sistema De De Rol El sistema de gameplay De la De la De la saga Fallout? Para el que no entienda Bueno, primero que nada Vamos a mirar la parte de estadísticas ¿No? Porque así no Tampoco tiene mucho sentido Estadística Estadísticas ¿Dónde era esto? Especial Ok El sistema De De puntos De Fallout Se define por algo llamado Especial Que son siglas de Bueno, diferentes atributos Que son los que están acá Y cuando vos te clases un personaje En Fallout Ok Voy a poner esto acá de mierda Cuando vos te clases un personaje En Fallout Te dan unos puntos A distribuir Entre estas características Que van a definir Tu personaje ¿De acuerdo? Por ejemplo Si le subís el carisma Vas a tener opciones de diálogo Vas a poder persuadir a la gente Opciones de comercio Un montón de mierda Si le pones fuerza Vas a apoyar a más cosas Etcétera, etcétera El sistema especial Es importantísimo Porque En todas las entregas anteriores Quizás en algunas más Y en algunas menos En todas Las únicas excepciones Son el 4 y el 76 Si no Distribuías bien Los puntos Si no Tenías cuidado Con lo que hacías Básicamente Tu personaje era una mierda Y lo que puede parecer Algo nazi En principio No es nazi Porque Implicaba un riesgo O sea Cada cosa que comentabas O bajabas Tenía una ventaja Y una desventaja Por ejemplo Si hacías tu personaje Con un montón de agilidad Y vas a tener Más puntos en bats Creo que era O alguna cosa así Pero si le bajabas fuerza Tu personaje Va a hacer un vape Etcétera O sea Lo cual está bien O sea Tenías ventajas Y desventajas En función de eso Aparte Otro punto importante Que tiene Fallout Vamos a hablar de inteligencia Y por qué dice esta build Que al final es una build de mierda Y se les voy a explicar también Por qué es una build de mierda Pero eso suena muy Traejar No porque realmente Si te tomas el tiempo de leer Incluso aunque no sepas nada Si te tomas el tiempo De meterte en la inversión En tu personaje Y saber cómo creas En un personaje Te puedes hacer un personaje Muy específico Para cosas en concreto Y jugar a tu manera Y el juego te permitía Esa libertad Y está bien Porque hay un peso En las acciones que tomas O sea A nivel de gameplay Hay una consecuencia No es simplemente agarrar Y distribuir puntos a lo estúpido Y jugar y ya está O sea Es agarrar y ver De forma conscienzuda Que se está haciendo Y que tenga un peso O sea Que realmente La acción de poner un punto En algún lugar Y de otro en un lugar Tenga un peso O sea Que realmente importe Lo que haces Y eso está chido Porque es un juego de rol Y se supone que Cómo defiendes a tus personajes En las estadísticas Tiene que importar Tiene que ser algo que es relevante Tiene que ser algo que esté ahí Hablo un poco más lento No entiendo Perdón Suelo hablar muy rápido Fue lo cual También llamado Sue carisma ¿Me recomiendas jugar Fue lo 1 y 2? Empecé No Te recomiendo jugar Fue lo 3 O sea Lo que pasa con lo 1 y 2 Es que tienen historias muy buenas Pero son muy toscos Y eso no se los quita nadie Y no O sea Si te querés enfrentar A una nube De cáncer De mierda En cuestión de que Te van a hacer verga Todo el tiempo Porque son juegos viejísimos ¿No? Son de su época Está difícil Está difícil Está difícil Pero bueno En el asunto Estas estadísticas Chidoris Ok Definen algo llamado Vamos a hacerlo Por acá Que es más fácil de ver Ok Estos son los extras De Fallout Cada Los extras están Desde el primer juego Y los extras Son ciertas habilidades Ciertos bonos Que podés conseguir Dependiendo de las estadísticas Que tengas en especial Por ejemplo Tenemos esto Críticos mejorados Para tener críticos mejorados El primer nivel Teníamos que tener No me acuerdo ¿Puedo poner el segundo nivel? ¿Por qué lo pongo? Bueno para poner esto Tenemos que tener suerte 6 Nivel 15 Ok El sistema de extras De Fallout 4 Se puede definir como Una Porquería Una Grandiosa Porquería En el Fallout original Bueno En el Fallout original En el Fallout original En el 2 Y en el 3 Y en el New Vegas En el 3 no me acuerdo Si podías Pero en el New Vegas también Cuando vos te creas un personaje Podías elegir Si sos Extras de base A costa de ciertas desventajas Por ejemplo Había una arcade De kamikaze De que podías Hacer más críticos O tenías más probabilidad De hacer mierda A los enemigos Pero al mismo tiempo Los enemigos teníamos más probabilidad De hacer mierda vos Está chido Se supone que los extras Eran chidoris Porque eran especiales Y significaban O sea Eran raros Tenías uno cada tantos niveles Y bueno No sé Estaba chido En el sentido de que Tenían su connotación potente Acá Bethesda dijo Ok Hagamos que todo sea un extra O sea que Cada estadística Que podés subir en sí Es un extra Lo cual supone ser más divertido Pero la realidad Es que en Fallout 4 La mayoría de extras Son una puta mierda O sea En este juego quise hacer una will Que me hice en Fallout 3 Que era la will full agilidad Que es para Es la will bats Es para estar con bats Casi todo el tiempo Y reírte Y hacer brrr Y hacer mierda a todos En Fallout 3 funciona muy bien Básicamente tenés puntos de habilidad Cada rato Puedes usar el bats Como un hijo de puta Sos Jesucristo Está chidori En Fallout 4 Intenté hacer esa will Y no sirve para nada El sistema bats De Fallout 4 Es extraño En cómo funcionan los puntos De habilidad En el sentido de que O puntos de acción Puntos de acción No me voy a cruzar puntos Los peas Puntos de habilidad No puntos de acción Ok En el sentido de que realmente Parece que da igual Que tanta agilidad tengas O sea Simplemente Siempre es como que Disparas la misma cantidad Con el bat O sea no sé Es raro Y al final del día Lo que más te conviene No es hacer ninguna build En específico Ni enfocarte en algo Porque tenés que tener Un poquito de todo Porque ciertos aspectos Del juego Como por ejemplo Crearte armas Crearte blindajes O mejorar ciertas cosas Con armas de energía Depende de que tengas Inteligencia Fuerza O agilidad Un poquito No mucho O sea un poquito De cada cosa Por ejemplo Inteligencia Lo recomendable es tenerla En 6 Así tenés la Tenés ciencia Y tenés también Una habilidad que te permite Desguazar cosas Y conseguir mejores porquerías Que te da para servir Para todo en general Fuerza lo podés poner en 3 Como mínimo Conseguís blindaje Lo que tenés que hacer Armaduras Agilidad Creo que tenías que tenerla También en 3 Te dejaba agarrar O percepcionan Y hacer Armas De fuego Con flipado de armas No flipado de armas En la inteligencia No me acuerdo Creo que era de inteligencia Y en general Es un sistema Muy simple Es como Agarra todo lo otro Y dice Es como ¿Fuck? ¿Qué sé yo? ¿Supondré que? No 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 ¿Jugaste los DLC? ¿Jugaste? No O sea Lo que juegó Es lo que estás viendo acá O sea No juegó mucho más Entonces Es como Bueno Está bien Tenemos que el sistema De estadísticas Tenemos que el sistema De inventario Es peor que en el juego Anterior Lo cual Era difícil de hacer Porque También era una mierda No en el otro juego Pero no era tan mierda Como en este Tenemos que el sistema De estadísticas Es menos complejo Lo cual hace que el juego En sí sea menos interesante En lo que es el núcleo Porque el sistema De estadísticas De Fallon 4 es Pibe Vos anda tirando por ahí Hacés lo que quieras Y no hay ningún tipo De consecuencia Es como si jugaras Digimon World Hicieras cagadas Con tu personaje Todo el tiempo O sea Tu Digimon Y no pasará nada O sea No evolucionará No memón nunca Y es como Eso jode un poco La dificultad De experiencia De que el juego Sea duro Porque se supone Que es el punto Es un juego de rol Y las decisiones Que tomas Incluso a nivel De gameplay Deberían tener Un peso Pero no No La idea con Fallout Es simplemente Tenemos que jugar Fallout 2 Jugué Fallout 2 80 horas Jugué Dragon Age El Origins Tengo entendido Que al menos El DLC de Park Harbor Es mucho mejor Que el juego principal Está bien Pero o sea Lo importante Es el juego base Así que Estamos ahí Entonces Una cosa interesante Del gameplay Porque están hablando De las Power Armor Consume el celular Lo de las Power Armor En realidad Si es divertido Lo de las Power Armor Si es divertido Si es interesante Porque una cosa Que me decepcionó mucho De cualquier tipo De Fallout en general Era que conseguías La Power Armor Y no tenía nada Es como que Era una puta Power Armor Y vos decías Ok Tendrá alguna Era simplemente Una cosa que me decepcionó Un montón en Fallout 3 Era que llegabas A la puta De ser armadura Y estaba bien Pero Pero no hacía nada Ok O sea No hacía absolutamente nada En Fallout 4 No hay Límite de nivel Debe ser una puta locura Que no haya límite de nivel Porque si no hay límite No tenía entendida esa Pero si no hay límite de nivel Es 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 No como el juego He muerto He tenido situaciones complicadas Y ok Ahí anda Respecto a los núcleos Al menos en mil partidas Están bien caros No sé si es porque tengo el carisma abajo Que mierda Pero está todo bastante carísimo No tengo muchos Los que tenía Estuve que usar por la ambición Del Refugio 81 No sé las armadura casi nunca Porque no tengo casi ningún tipo de núcleo Así que Y tampoco los puedo comprar Porque dan un montón En general No sé Al menos en mi experiencia Eso No tengo un trick criticable Porque es como que Nada Si con carisma abajo te cobran Como Como actuación Correcto Entonces será por eso Así que Nada Si juegas con carisma abajo Básicamente el juego es Está duranga el asunto Y Como hice una build Que es una pedazo de mierda Porque soy estúpido Básicamente Nada X Yo puse Mucha de mi partida De guardar gráficos También quiero hacerlo Detrás Harías un directo Juego de Resolve Porque era el futuro Ahora Hablando del modo dificultad Me siento que tiene el juego Que es supervivencia Es estúpido Supervivencia es un modo dificultad Donde tenés que comer Tomar agua Además Y solamente podés guardar durmiendo Lo cual En principio está chido Pero supervivencia Tiene una cosa Que es súper estúpida Que es que No tenés viaje rápido Y yo lo siento mucho Ya el modo supervivencia Estará increíble Pero en un juego como Fallout No tener viaje rápido Es No No gracias Todo lo demás De supervivencia Está chido Pero no tener viaje rápido ¿En qué cabeza cabe? En un mapa Como el de Fallout 4 No poner viaje rápido En un modo dificultad O sea ¿Cómo podés disfrutar De la experiencia En plenitud Si tenés que O sea No No Que si con ese coso La hermandad Ponele que Ahí anda Pero Bueno no No Un poco no No es la idea Me parece estúpido Así que no Lo puso muy difícil O sea Me gusta toda la supervivencia Todas las opciones que tenía Menos lo de Lo de ¿Cómo es esto? Lo de no tener viaje rápido Ahora Ok Tenemos todas estas cosas Que son un poco una mierda Pero tenemos que hablar Del punto importante ¿Qué pasa con la historia De Fallout 4? ¿Qué pasa con los diálogos? ¿Qué pasa con los personajes? ¿Qué pasa con los personajes? A ver Vamos a Vamos a Vamos a que se yo A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Ok Primero que nada Unas cosas importantes Ahora como que los diálogos Son por proximidad A veces No sé cómo explicarles esto Pero en los Fallout anteriores Cuando hablabas con un personaje Como que La cámara se acercaba Y te ponían un menú Para hablar con el personaje Acá muchas veces Puede que te acerques a alguien Y sin tocar nada El tipo se te ponga a hablar Y eso abre una opción de diálogo O Si Pues mirá Se puede jugar con muchas facilidades Yo me muevo así Ya lo quite Increíble Buenísimo Esto parece una estupidez Pero les va a pasar mucho Puede que muchos personajes Salen al mismo tiempo Y se pongan a hablar Porque si Empiecen a poner opciones de diálogos extrañas En momentos ha pasado Que esta mierda se me ha bugueado Y la cámara ha apuntado a cualquier lado Y no se ha centrado Lo cual es extraño Y bueno Las opciones de diálogo Se han simplificado A estas cosas de acá Que en general No No A ver que pensás Con mis gafas de soldador Increíble Increíble Buenísimos diálogos Buenísimos Buenísimos Me encantó Básicamente Los diálogos Se super ultra mega Hiper simplificaron Para que no tengas que pensar Una O sea No lo quiero decir Con esas palabras Pero Es un poco Es un poco Es un poco Es un poco así Y es una porquería Es una porquería Y es indefendible Y aparte Incima los diálogos Son más toscos Porque O sea Es más lento Esto de que tenga que enfocarse Y que tenga la proximidad A veces se puede buguear Lo otro era simplemente Cámara, listo, diálogo Ya está Que no tenía más Y podía sentarte todo más rápido Es como que Tanto el inventario Como los diálogos Son más toscos Que en el juego anterior Lo cual es Es difícil Y que pasa con la historia De Fallout 4 La historia de Fallout 4 Es Me hago una autofelación Es Es básicamente La historia De Fallout Fallout 4 Para entender este punto Tengo que explicarles La historia de Fallout 1 2 Y 3 En grandes rasgos La historia de Fallout 1 Es un Un tipo de Un refugio Tu refugio tiene un problema Con el agua El supervisor es un poco Un hijo de puta No vamos a traer detalles Por qué Te manda ahí Acállas por el yermo A buscar un chip de agua Vas a salir en el yermo A buscarlo Porque si no la gente De tu refugio se va a morir Y te hace un límite de días Te pasan muchas cosas Terminás salvando A todo el puto yermo O lo destruís Si querés Aunque al final El canon es que lo salvas Te encontrás con un montón de gente Vas a tu puto refugio Tu supervisor te dice Me parece que no vas a poder volver Anda a cagar Y es como Hijo de puta Y te manda a la mierda Listo Ahí está el juego Lo que tiene la historia de Fallout 1 Es que Primero que en el mundo es durísimo Y segundo Es todo muy deprimente Lo cual tiene sentido O sea Pero en general Tiene un humor muy Muy ácido Muy negro En plan de Todo es una puta mierda Y nos reímos De que todo es una puta mierda Lo cual tiene sentido Pero en general Tiene toda esta onda Bastante turrio Bastante sad Ok Tiene sentido Acorde a que Estamos viviendo Un mundo post apocalipsis nuclear Todo chido Fallout 2 Plantea algo interesante Y es que Fallout 2 Ok Fallout 2 Agarra Build Agilidad La build de agilidad Es una puta mierda Y no sirve en Fallout 4 Ok Soy estúpido No la hagas Pobre de mi Pensar que una build Que había servido en todos los demás juegos Por la profundidad que tenía Serviría en un juego Donde manda la mierda Todo el sistema Pero perdón La build de agilidad Sirve en Fallout 1 Fallout 2 Fallout 3 Y Fallout New Vegas El único juego en el que los series Es Fallout 4 Ironías de la vida Porque no importa Absolutamente nada En Fallout 2 Sos The Chosen Sos el elegido Pero al mismo tiempo Plantea un setting diferente Porque Fallout 2 agarra Y ya no sos alguien de un refugio O sea No sos nada O sea Sos el descendiente Del primer morador Del protagonista Del primer juego Y Estás en una villa Donde veneran Al morador del refugio Porque es como una especie de dios O lo que sea Que tiene sentido Por lo que pasó en el primer juego Y vas por el germo Pasan cosas Y demás Pero tiene la particularidad De que ya Su inicio Y su manera de encontrar el juego Apunta a algo diferente Apunta a querer Encontrar otra cosa O sea No ir a lo mismo Ok No es que de vuelta Hacen un refugio O lo que sea Quiere ser su propia mierda Y eso es algo que se han dieron un montón Porque no No se queda en una zona de confort Ok De hecho la idea Para el Fallout 3 original Es que vas a empezar en una prisión Lo cual es interesante también Porque plantean settings diferentes El Fallout 3 Que terminamos teniendo Literalmente Vuelve a la idea Del Fallout Literalmente vuelve a la idea Del Fallout 1 Y en parte Es hacer lo mismo otra vez Pero se entiende Se entiende lo de Fallout 3 Y se perdona Porque Fallout 3 es como Es un nuevo juego Es un nuevo inicio Es un homenaje También Es todo Ok Es como Para muchos El primer Fallout Porque bueno Es donde la saga Se hizo extremadamente popular Tuvo que hacer un montón De mierdas nuevas Cambiar la vista isométrica La vista de primera persona Barra tercera Hacer todo Un montón de porquerías Ok Hay un montón de logros Y meritos ahí A Bethesda Que se los reconocemos Y Es un homenaje Es todo Tiene un montón de referencias Tiene fanservice Pero el fanservice En plan referencial Si jugaron Fallout 1 Y Fallout 2 Van a ver que Fallout 3 Tiene un montón de fanservice Pero fanservice En plan Para los fans Más viejos Y está bien Son fanservice Que decís Está bien Está bien Sigue teniendo Una atmósfera Muy deprimente Más que nada Porque el juego Transcurre en Washington DC Y está todo En la mismísima mierda Y está bien O sea En general está bien No es una porquería Un poco Se va un poco a la mierda Con que el protagonista Es de Chosen One Nivel 9000 Y que la hermandad De la cero Son Jesucristo Acá Es como que son dioses Cuando en Fallout 1 Bueno dioses No son héroes Cuando en Fallout 1 y 2 Te decían La hermandad De la cero Es gente Que No parece una mierda Pero está un poco Trastocada al mismo tiempo O sea Es gente que tiene Sus problemas Ok No hay gente que esté Perfectamente bien de cuckoo Pero están ahí Existen No son tan locos Como lo que tenés En el mundo de Fallout O sea Para estándares En el mundo de Fallout Hermandad de la cero Según el juego 1 y 2 Están ok Están ok Están ok O sea Están bien Eh Entonces Fallout 4 Ah perdón Tenemos que hablar de Fallout 1 Fallout New Vegas Está hecho por Obsidian Y la gente de Obsidian Es gente de Black Mountain Que son los que crearon Fallout Fallout New Vegas Agarra y manda toda la mierda Y dice Ni siquiera Fallout New Vegas El protagonista No tiene nada que ver Con los refugios Ni nada Es literalmente Un mensajero Random Que estaba haciendo su mierda Lo intentaron matar Se vio implicado Buscando a sus asesinos Se vio implicado En un conflicto De la puta madre Y básicamente El protagonista Podría haber sido cualquiera Cualquier otro mensajero Y la onda que tiene El Fallout 1 Vegas Es que A ver Si Sos importante Pero sos importante Por las acciones que hiciste No porque fueras alguien Importante desde el principio O sea Fuiste un tipo que perfectamente Se pudo haber muerto Sos alguien más del yermo Y no tenés ningún tipo De origen mítico No sos nadie en especial Sos especial Por lo que haces durante el juego Pero no sos especial Como tal Por un rol que tuvieras De por sí O sea Eras un puto mensajero Y ya está Fallout 4 En Fallout 4 El protagonista Es La padre o madre Según con quien elija jugar Una padre o una madre Que Es de las personas Que vivían antes de la guerra Y que fue congelado Más de 200 años Y le mataron a su mujer O hombre Dependiendo de De quien elijeras Y tenés que buscar A tu hijo Perdido En una cruzada Donde sos The chosen one Y Y Y claro El problema de Fallout 4 Es que no plantea Ningún setting nuevo O sea Plantea cosas nuevas Pero todo el tiempo Está siendo así Es como que Mirá La cerro armadura Mirá La hermandad El acero Mirá Mutantes Los refugios Vault-Tec Es como ¿Te acordás de todo esto? ¿Te acordás que todo esto es Fallout? Y es como Sí Bethesda Estoy jugando Fallout Ya sé que Que todo eso Es Es Fallout Es como si todo el tiempo El juego tuviera que agarrar Y decirte Fallout Y es como Ya Lo sé Es Es Lo dice el título Eh 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 ¿Por qué? Es que Fallout 4 Se siente como un mal fanfic Y es como Tiene esta Esta impetuosa necesidad De ser grandilocuente De plantear un setting Súper importante Y de todo el tiempo Autofelársela Con referencias O fanservice O cosas de Fallout Para que entiendas Que es Fallout Y vos estás como Ya lo dice el juego Es que Es que No hace falta Esto Esto te parece Es que No es normal De hecho Está tan preocupado Con hacerle sentir al jugador Que es increíble Que En la hora uno del juego Te vas a poner una serva armadura Vas a dar una metrallita Y te vas a poner a luchar Con un sanguinario Como parte de una cosa De la historia principal Y es como Eh Era 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 necesario Era 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 importante Y es como Bueno La verdad Ah 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 No 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 Y Y Básicamente Al final del día El único punto destacable De Faggo 4 Son dos cosas Primero que nada Es esto Mirá Es que Es que La iluminación Se ve bonita Mirá Ves los botones La verdad El óxido Mirá 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 Hay un cigarrillo Lo agarré La verdad Que hay una ambientación Muy buena Estos tubos acá La pared También Y Y Está chido Es una ambientación Muy rica De hecho yo corro así Mirá Mirá La ilumina Mirá La verdad Mira cuando No El pedo No No La verdad Una ambientación De 10 Increíble Un punto Positivísimo No Qué épico Y otro punto positivo Es el Mirá No No Mirá 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 Como un No Mirá Mirá Como carga No Pará No Mira como No 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 Increíble No Increíble Mejor que cualquier juego Que se enfoca Mejor que cualquier experiencia de otro FPS No, 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 increíble No, sí, no No, no, increíble, increíble Bueno, combate increíble Mirá mi acceso, no, 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 increíble No voy a gastar balas acá porque me soy estúpido No, no, no Buenísima Wow Wow Y ese es el punto más positivo de Fallout 4 Los gráficos, o sea la ambientación y el sistema de combate Que ahora en lugar de parecer ortopédico y que va a 12 FPS parece que va a 10 Y quiere hacerte creer que es increíble Cuando la realidad es que muchas veces vas a terminar usando el badge Porque van a venirte enemigos que no sabes de dónde enviar Te disparan y no ves un carajo Porque el mundo a veces es muy grande O estás de noche en un lugar y de vuelta no sabes una mierda Y tampoco a veces tenés mucho tiempo de reaccionar Porque no hay realmente ahí Así que es la misma porquería de siempre Pero se siente un poquito mejor Y el punto acá con el tema de la ambientación Es que sí, está bien Pero realmente la de Fallout 3 está bien Y el único motivo por el cual la ambientación de Fallout 4 es mejor que la del 3 Es porque el apartado gráfico es mejor Y el único motivo por el cual el apartado gráfico es mejor Es porque el juego salió en 2015 y el otro salió en 2008 O sea, hablar del apartado gráfico está bien Pero al mismo tiempo no es una proeza ni nada Porque tenían que actualizarlo de cualquier forma Es como que digas que está bien que Pokémon diera el paso al 3D Cuando tenía que hacerlo de igual forma Es que en sí era algo que le tocaba hacer a la empresa Para comercializar más sus títulos No es algo que no pudieran hacer Es algo que tenían que hacer, sí o sí No era una opción Decir que eso es un super punto ultra mega positivo Es como, man Es que en sí no vale de mucho, ok Es como, lo tenían que hacer igual Y el tema de los disparos A ver, que yo sepa Fallout no es un FPS Es un juego de rol Y está bien los disparos Debería sentir bien porque es una experiencia importante Pero es más importante aún el tema de los diálogos Es más importante aún Es más importante todos los demás elementos Que hacen que Fallout sea Fallout Que pegar tiros Porque pegar tiros está en muchísimos juegos Y si quiero pegar buenos tiros No juego Fallout Que no juego Fallout No jugo a Fallout para eso Ok, no jugo a Fallout para pegar tiros Porque no te va a dar una experiencia súper increíble Entonces Entonces Es básicamente Es básicamente Es básicamente eso Digo, Fallout 1 Está en vista isométrica Salió en 1997 Tiene unos gráficos Ahí pre-renderizados Todo buenísimos Y tiene una ambientación igual De puta madre Tiene una banda O sea, la banda son los sonidos Los acercamientos Los diálogos que tienes Con los personajes así Con las caras bien ahí En grandes Pre-renderizados también Te meten en la mierda Porque la ambientación No radica En si el apartado gráfico Bueno, si está rica Pero si no En el diseño de las cosas Ok, como están estructuradas Y demás Fallout 3 Tiene momentos Que no les puedo mentir Donde realmente Entrabas a una cueva Y te daba miedo O sea, tenías textura de mierda Tenías textura Estabas en un juego 2008 Se notaba Pero entrabas a un lugar Y sentías miedo O sea, ahí te daba mal yuyo De que estaba Fallout 4 También tiene esos momentos Pero Pero es que igual está en Fallout 3 Y lo mejor que puedo decir Fallout 4 Es que muchas cosas Se ven más bonitas Pero es por la época En la que salió el juego Es que Ya está No tiene tampoco nada más Pero bueno Básicamente No, el 3 al final del día Creo que está bien Creo que Tiene mucho mérito Obviamente si lo comparas Con otras cosas Como con New Vegas Se queda un poco Pero creo que tiene mucho mérito Y es un juego necesario Para la franquicia Era algo que necesitaba Y fue la que lo revitalizó Y demás Y no es un juego Que le tenga especial Odio ni nada en particular Creo que ya Meterse con Fallout 3 Es pasarse de puritanismo O sea, creo que realmente Hizo las cosas bien O quiso homenajear A la franquicia Lo cual no está del todo mal Creo que el punto más criticable De Fallout 3 Es lo que hicieron Con la hermandad del acero Es un punto bastante Pero aún así Si escargas Si escargas bien en la mierda De la hermandad del acero Tenés ciertos matices En lore que encontrás En las PCs O ciertos diálogos Que te dan a entender Que buena buena gente No son del todo Ya después en el 4 Es como que son Jesucristo Pero en el 3 Ese matiz está Aún ahí Hay mierda Se notaba que estaban Bastante emocionados Cuando lo hicieron Se nota que realmente Le quisieron poner Toda la pasión al juego Y demás Y se agradece Pero el 4 El 4 mayormente Es paja Es paja Y ok Aparte que por algún motivo Quiere que creas Que la experiencia más disfrutable Es que sea un loot shooter Y es como De vuelta Fallout No es eso Imagino que No has probado el 76 No, no por el 76 Pero lo que Lo que saco del Fallout 4 Y el 76 Es que el 76 Es una consecuencia De los propios fans Si la gente Hubiera agarrado Y lo hubiera roto el orto A críticas A Fallout 4 Pero roto el orto bien Y decir todo esto Pero meterle bien ahí Darle duro Agarrar la nuca cola Y por atrás Realmente No hubiera salido Fallout 76 Porque Betesda Jamás habría creído Que podría haberles colado Un producto así Pero a ver Si te cuelan Un montón de porquerías Y cosas que Están mal Es que simplemente Están mal Tienen muchas mierdas A nivel de diseño Que están mal Es obvio que Betesda Va a decir Te puedo colar Lo que sea, pibe Que es lo que pasa con Pokémon Lo que pasa con Pokémon Es que puede haber Muchas críticas Puede haber mucho todo Pero si en general del día Nintendo te la cuela Bueno, Game Freak Pokémon Company Están todas las mismas Tosco sin dinero hoy Si te la cuela Al final del día Están te la colaron hermano Una crítica No vale nada Si al final del día La crítica No logra tener un cambio En la percepción De la gente Sobre un juego Y en el valor Del mismo como tal Que la gente agarre Y diga No lo voy a comprar O lo voy a comprar Como está en rebaja O no vale ese precio Y ese es el problema Ese es el problema Muchas veces Con los consumidores De que O no pueden aguantarlo Digo, yo pagué Fallout 4 Creo que Por 100 pesos 200 pesos Francamente En una rebaja Encima Francamente Si Si Se merece Esa cantidad De dinero Más que nada Con lo que hizo Con 76 No me repito Absolutamente nada Y bueno No lo hubiera comprado A precio de salida Y aunque lo pudiera haber pagado Es como que Lo siento amigo No No está bien No está bien He hecho Creo que los juegos Más caros que he pagado Que si Los juegos más caros Que he pagado Este año Entre el año A pesos de salida Perdón El Down Stranding No lo compré Lo compró Lo compró Cuja Es el Que lo compré El día 1 Que salió Y después Cuja me regaló El Down Stranding Que es un juego Que realmente Hubiera pagado Por como está hecho Pero bueno ¿Le afecta la crítica A Pokémon? No, no le afecta Lo que realmente afecta Es que los compradores Digan no Lo que realmente Cambia una industria O cambia Prácticas de mierda O cambia esto Es que la gente Se plantee Sea estoica Tenga Pelotas Se padre Mira al frente Y diga no O sea Pero si la gente No tiene la voluntad Y la potestad De decirnos No va a cambiar nada O sea Si la gente No les toca Donde sí le importa Que es el bolsillo Las cosas van a seguir Como están Hay una esperanza Con Fallout Y es que ahora Obsidian Y Bethesda Trabajan para Microsoft Lo que quiere decir Que si Microsoft Quisiera Le podría dar La IP De Fallout 4 A Obsidian Y Obsidian Podría hacer un juego La gente de Obsidian Es la gente que Mucha gente que trabaja ahí Es la gente que Bueno Fue la que creó la IP De hecho Les preguntaron En Twitter A Obsidian Si significaba Que iban a poder hacer Un nuevo Fallout Y lo que respondieron Es que ellos no saben O sea Ni siquiera los Obsidian Saben si iban a poder hacer Un Fallout ahora O no Para quien no se va Por qué Obsidian No puede hacer más Fallout Es porque hicieron Un acuerdo con Bethesda Vamos a hablar Del único caso De la crítica Si hubiera servido Y la crítica La cagó Hicieron un acuerdo Con Bethesda Y si conseguían Un 85 en Metacritic Con Fallout Un New Vegas Ok Entre las críticas De la prensa Les iban a dejar Hacer más títulos De Fallout Y usar el motor ¿Qué pasó? Que te cuento Que consiguieron Un 84 en Metacritic Y fue como Ah Ah Hijos de Remil Puta Y Fallout New Vegas En realidad Fue ese tipo de juego Que la gente criticó Un montón Por no innovar En su momento O ser muy pequeño Les dieron un Para hacer New Vegas Para que no sepa Les dieron un año No les dieron Más de un año Les dieron el motor Ahí los de Bethesda Les dieron Tenés un año Y es como ¿Qué carajos? Y New Vegas Es el típico caso De que la prensa No le da mucha bola O dice que Y después Se va a pasar un juego De culto Y el mejor Fallout Y lo que sea Pero es Es Pokémon Black and White ¿Ok? Fallout New Vegas Es Pokémon Black and White Y es Pokémon Black and White Es cuando la gente Realmente Tenía que apoyar El producto Nope Nope Tienes un año Arreglátenme Correcto Les dieron un año Para hacer el juego Después sacaron un montón De DLC Para que tuviera más contenido Pero se nota Que tuvieron un poco Tiempo para hacerlo Entonces es como Eh Qué sé yo O sea Esta IP Podría haber sido Mucho mejor Podría estar mejor En lo que está ahora Y no ser un chiste Básicamente Después del 76 Pero Pero bueno O sea Para un año Sacaron muchos parches Después Pero sí O sea Tampoco Tampoco Mucha Mucha cabida De hecho No Porque la gente Que hizo Obsidian Hizo The Outer Worlds Y The Outer Worlds Está bien O sea Pude jugarlo un poco En su momento Con métodos ilícitos Y era Muño Vegas Normal The Outer Worlds Es que bueno También es corto Pero está chido Lo que pasó con Lo que pasó con el Pokémon Black and White Es muy lo que pasa con Es muy lo que pasa con Lo que pasó con Fallout 4 también Bueno Mejor Vamos a hacer un ejemplo Pokémon y Fallout 4 Tienen varias similitudes En como los fans Persiguieron ciertos títulos Y demás Por ejemplo Pokémon X e Y X e Y Dije ¿No? Si Pokémon X es una puta mierda Ok Y lo mismo La gente dijo No Pero el modelado ¿Qué importa? Es que no No podemos agarrar Y definir un título Y decir que es bueno Por un apartado Porque un videojuego Es una experiencia en conjunto No es solamente un apartado Yo no puedo O sea Si hay un cierto apartado Que realmente tiene mucho peso Y que sostiene todo Ok Pero el apartado gráfico en general No puede sostener todo El juego Porque es un apartado visual Ya está Y los juegos son una experiencia Interactiva Eh ¿Qué sé yo? Es complicado Pero Pero bueno O sea Si me decís por ejemplo Que Fallout 4 se sostiene solamente Por La ambientación Es que no sé Es pobre Es pobre Después tenés New Vegas Y Pokémon Black and White Que bueno En su momento la gente dijo Eh Digo que la gente Se viajara de Pokémon Black and White Por diseños de De los Pokémon En lugar de En lugar de Que sé yo La jugabilidad La historia La región en sí Como estaba planteado Todo el escenario El C Agarraron y echaron Todo eso a la mierda Lo hicieron a un lado Porque No estaba Pikachu Es como Ok Me parece El motivo más válido No me parece Nada superficial Tu crítica Y Que sé yo Es algo Es algo triste Por esa perspectiva Bastante Triste ¿Tienes algún Algún bonito Momento con New Vegas? Mi momento bonito Con New Vegas Fue llegar a un punto Donde ¿Cómo se llamaban Los tipos de La hermandad de César? Bueno la legión La legión La legión de César De César Como carajo se pronuncie Pero acá hay un punto Donde puedes decir Al señor César César Como mierda César César El señor C Le pongo a decir al señor C Chupame el perro Soame el escroto Me importa una mierda Lo que quieras Y básicamente Viene la legión A tratar de hacerte mierda Y un gangbang Cada dos por tres De forma muy sádica En plan A cada viaje rápido Que haces Los tipos pueden estar En la esquina Esperándote Para romperte El orto Y llega un punto Llega un punto Donde estás tan Tan en plan Enojado O sea Literalmente Mi momento top Fue un día Hacer un viaje rápido Que los tipos Estuvieran al lado Usar el VATS Hacer mierda A todos Después viajar otra vez Y que saliera más gente Y hacerlos mierda De vuelta O sea Llega un punto Donde era increíble Era una cosa de Hola pibe Y hacerlos mierda A cada rato Divertidísimo Entiendo Le voy a decir Shisa La legión de Shisa La legión de Shisa Pero bueno Nada Alguna pregunta De incertidumbre Respecto a Fallout 4 ¿Por cuál Fallout Debería empezar El 3? New Vegas Está bien Pero lo que New Vegas Es que Piensa mucho En el público Que ya conoce Fallout Y no en la gente Que no conoce Ningún Fallout Fallout 3 Te proporciona Una buena introducción A todos los elementos Del juego El título como tal Y es un Muy buen punto Para empezar For a New Vegas Profundiza mucho Sobre cosas que Viste en Fallout 3 Agrega muchas mierdas Nuevas Que le dan su experiencia A la porquería Y bueno Nada Tiene una experiencia Rolera Mucho más potente Y ya después Si querés Jugá a Fallout 4 Un poco Lo que te dije Con las formas Que te dije Pero bueno ¿Qué facción Es tu favorita De la serie De Fallout Es complicado Por ejemplo Acá mi facción Favorita De Fallout 4 Que son los Minutemen Porque me gusta Mucho esta onda De que son Gente del pueblo Son pibes Del pueblo O sea Estar en la mierda Pero son en si Descentralizados Yo soy el general Porque de vuelta De Chosen Bueno eso no me gusta Tanto Pero son los Pibes del pueblo La hermandad de la cero Me gusta Pero la hermandad de la cero Me gusta por la mítica De la hermandad de la cero Por todo el lore Que hay detrás Me gusta esto de que Yo realmente creo que Si viviera en Fallout Dios me libre Vivir en Fallout Es una mierda Me gustaría hacer parte De la hermandad de la cero Pero no en plan De los que van con la power armor Porque son unos locos De miedo Sino de los escribas Y todos Que buscan tecnología Porque está chido O sea Tienen un objetivo Más o menos interesante El rollo este De somos milicos No me gusta una mierda ¿No? Un poco Me parece que salen Un poco al carajo Pero en general Son una comunidad Con una mítica interesante Y en 4 de vuelta Los Minion Man Son divertidos Un asentamiento Necesito El tipo siempre Un asentamiento Te ayuda Otro más Andá a la playa Pero está Como no se cuento Andá a la playa Pero está Andá a la playa Te dije La puta madre Que la hermandad Encontrás computadoras Antiguas Abandonadas Todo el asunto Y encontrás Todo el lore Los registros De las notas Qué pasó Cómo se fundó La hermandad O sea Cómo estuvieron Los primeros miembros Encontrás la verdad De por qué Honran a un tipo Cuál es el primer Miembro de la hermandad Te enterás Que en realidad Solamente asesinó Un montón de gente A sangre fría El tipo Y es tan atrapante Es tan intrigante Turbio O sea Es divertido Es divertido Mi momento Fue ahorita Fallout 1 Fue ir a la base Mariposa Y ya a las partes De las computadoras Y después salir del lugar Fue un momento En plan No sé Fue muy genial Un momento De realización Un momento Top que recuerdo De Fallout 3 Es cuando te encontrás Las oficinas De Bethesda Sí En Fallout 3 Están las oficinas De Bethesda En una parte del mundo Es un niño Es la empresa Está chido también Pero o sea Hay momentos Muy top Los minions De los pibes Del barrio Sí Y si quieren pasar Por Fallout 76 Fuera de mi canal Y de mi vida No quiero volver No quiero volver a verte acá Lo siento Ernesto No, te llamas Ernesto La puta madre Ernesto Tenés un nombre Buenísimo La cantidad de veces Que he usado El nombre Ernesto Para hacer bromas O decir satíricamente Que mi nombre es Ernesto Es increíble Es que es el primer nombre Que se me viene Cuando quiero decir Algo satírico Con un nombre No sé por qué Es como Hola, soy Ernesto Mucho gusto No sé Tiene algo raro Aunque el mío Ernesto con H Matices Ernesto No sos tan épico El H es mejor Pero es que Voy a tener que hacerlo Lo lamento Ah, mierda Fijé un mensaje Por accidente Quitar Gracias YouTube En fin Pero bueno gente Creo que hasta acá Llegamos con el tema De Fallout 4 Ha sido un directo Interesantísimo Nos hemos pasado bien Nos hemos divertido Y mañana Mañana tenemos que tener Un directo especial Mañana vamos a hablar de Pero claro En estos días No solamente agarré Y jugué Fallout 4 Por favor ¿Qué mierda les pasa? ¿Tienen problemas? No, no, no Es otras cosas Y esas cosas son importantes También vi Me tomé el tiempo De estudiar y analizar El DC Ok El universo Cinemático Cinematográfico No, no, no Sería Universo cinematográfico No sería cinematográfico En realidad Mejor dicho Universo animado De DC Me tomé el tiempo De ver varias películas Y hay para comentar ahí Hay para hablar Del universo de DC Interesantísimo tema Tópico increíble Recomendaciones Las películas de Batman Hay un Iron Man 2 por ahí Un Iron Man 3 En versión Batman En el universo animado Así que Habría que ver Qué onda Que hacemos con eso ¿No? Pero bueno En fin Desde Flashpoint Tenés un artículo En Wikipedia Que te marca Todo el universo Animado Pero sí Es a partir de Flashpoint Para adelante La paradoja de Flash Y después va Todas las demás películas Hay una lista De películas Pero bueno En fin gente Se me cuidan Y nos vemos Bye ¡Suscríbete!